Buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí para la presentación de Javier Muñoz como nuevo coordinador de la cantera. Dentro del impulso que en el Cádiz Club de Fútbol pretendemos dar a la cantera, entre otros aspectos, hemos ido desarrollando estrategias para tecnificar y digitalizar la cantera con un nuevo portal de la cantera que nos permite una relación más próxima con todo el entorno que afecta a la cantera, padres, jugadores, nutricionistas, psicólogos. Pero un aspecto más de ese progreso que queremos llevar y de ese impulso que queremos darle a la cantera, hemos considerado importante la designación y contar con Javier para dar ese nuevo impulso que consideramos que en el área deportiva necesitábamos y que esperemos que dé los frutos cuanto antes mejor. Le doy la palabra a Javier como nuevo coordinador. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer al club la confianza que deposita en mí. Es un honor y un privilegio. Muchos saben que he sido parte de esta cantera, he jugado aquí en el primer equipo y agradecer al club, sobre todo, como digo, esta apuesta por mí. Bueno, sobre todo anunciaros el tema de buscar un poco el acercar a la provincia, aún si cabe todavía más, con un nuevo proyecto donde podamos afianzar esa vinculación que siempre nos ha unido con nuestra provincia y sobre todo intentar dar un paso más allá, tanto en todo lo que conlleva el tema tecnológico, intentar monitorizar a los máximos chicos posibles, ayudar a los clubes en la medida siempre de lo posible por nuestra parte e intentar, sobre todo, apoyarlos en todo lo que podamos, retroalimentarnos uno de otro y sobre todo mejorar, como te digo, las relaciones con ellos como siempre ha sido, siempre ha existido y buscar un poquito ese enlace, si cabe, mejorarlo en la medida de las posibilidades. Buenas tardes. Ante todo, darles la bienvenida a Javi, que es un ejemplo de un poco lo que vamos buscando, ¿no? En su día fue canterano, llegó a jugar con el primer equipo y, bueno, nosotros básicamente desde la dirección deportiva pues queremos seguir manteniendo ese enlace por medio de su persona entre la cantera y el primer equipo, evidentemente que es el que realmente nutre a todos los demás del club, pero que sin la cantera, pues evidentemente se le haría más difícil. Nosotros venimos de una época en la que estamos trabajando, creo, bastante bien el tema cantera porque este año, sin ir más lejos, pues han debutado en el primer equipo tres canteranos como Bastida, Chapela y Raúl Parra y evidentemente, pues como todo esto es un efecto dominó, ¿no? Y en el Cádiz B, pues a pesar de la juventud del equipo y de que está siendo una temporada dura, pues estamos contando con seis, siete juveniles que ya han debutado y están haciendo muy bien, ¿no? Pues el otro día jugaron cinco juveniles, hace tres semanas jugaron cuatro y creo que básicamente nosotros tenemos que nutrirnos de nuestra cantera porque creo que es una muy buena cantera y los números están ahí. Creo que podemos hacer un gran trabajo desde la base con Javi y, bueno, si nuestras relaciones son fluidas, al final el trabajo se verá recompensado y se verá reflejado en el tiempo en el primer equipo. Javi, un poco nos puede explicar cuál es la idea que tenéis en el club para poder llegar a todos esos clubes de la provincia, esa promoción, esa alianza que se debe llegar con los otros clubes. Bueno, pues estamos trabajando en un nuevo convenio donde algunos clubes ya están al tanto y al día y intentar que esa relación sea lo más fluida posible y, bueno, sabemos también de lo que es nuestra provincia, que, bueno, sí que es una provincia importante. Yo siempre he dicho que Cádiz es una industria de futbolistas, lo tengo clarísimo, han salido muchos chicos de aquí, tanto de nuestra cantera como de nuestra provincia, que se nos han escapado muchas veces y, sobre todo, intentar que eso no ocurra, ¿no? Queremos buscar ese tipo de convenios, afianzar, como he dicho antes, las relaciones lo máximo posible, ayudar a todos nuestros clubes hermanos de la provincia, ¿no?, que siempre han estado ahí, siempre nos han mostrado siempre su apoyo y, sobre todo, como digo, ¿no?, el fútbol hoy día está cambiando bastante, está girando a lo tecnológico y ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades, como he dicho antes, lo máximo posible, ¿no?, ya sea a través de, como digo, ¿no?, de monitorizar a chicos, a través de dispositivos tecnológicos que los clubes necesiten de la provincia, intentar buscar ahí un nuevo paso que hasta ahora no habíamos dado y intentar buscar, como digo, siempre esa unión y esa confianza entre uno y otro, ¿no? Bueno, yo creo que aquí la provincia siempre se ha caracterizado por ser un... Bueno, donde se ha dado futbolistas de mucho talento, ¿no?, mucha calidad. Yo he vivido aquí muchas etapas, he visto futbolistas tanto de aquí de Cádiz como de nuestra provincia y siempre han sido futbolistas distintos, ¿no?, como denominamos en el fútbol, ¿no? Bueno, por llamarlo así elegantemente, un poco así bohemio muchas veces, donde sí que es verdad que ha sido un futbolista que le ha costado seguir a lo mejor un poco el tener esa continuidad de entrenamiento, pero eso hoy día está cambiando bastante, ¿no? Hoy día los chicos llegan muy, muy preparados, están muy trabajados, se está haciendo una labor espectacular en la cantera y, bueno, yo siempre lo que digo, ¿no? El Cádiz siempre miró a su cantera, lo va a seguir haciendo y nosotros vamos a pelear, a trabajar lo máximo posible para que los chicos lleguen en las mejores condiciones posibles y lo más preparado posible. En los últimos años han resultado para los canteranos en el primer equipo. Está claro que el reflejo ya no solamente para la propiedad del Cádiz, sino para todos los equipos de la provincia en el final del fútbol. Sí, evidentemente, como tú dices, pues en los últimos años hemos tenido una pequeña explosión de jugadores que han llegado a debutar con el primer equipo y, bueno, que han llegado a la élite, ¿no? Desde muy abajo. Tenemos el caso de Manu Vallejo, el caso de Chapela, de Bastida. Y, bueno, como te he dicho antes, pues de los seis canteranos, de los seis juveniles que están jugando con el primer equipo, con el filial, tres de ellos son de la provincia, como son Curro, Dani y Kesley, ¿no? Entonces, incluso Kikín, que ha ido a convocar alguna vez, creo que, bueno, que estamos haciendo un gran trabajo y, bueno, yo creo que este es el camino a seguir, ¿no? Desde pequeño, pues intentar que nuestro equipo se gaditanice provincialmente y que en un fútbol no muy lejano, pues podamos seguir contando con canteranos nuestro primer equipo. En el último, José Luis, entiendo que este es el primero de muchos pasos que se quieren dar en torno a la cantera, donde el nivel tecnológico que se va a implantar va a ser quizá lo más importante a poco. Sí, en esto yo quisiera insistir en las dos cosas que han dicho tanto Javier como Enrique y que queremos dentro del club entrar en otra fase en nuestra relación con el fútbol de la provincia, ¿no? Queremos entrar en una fase más de colaboración y de entendimiento con todos los clubs, siendo conscientes o creyendo firmemente, como decía también Javi, que hay suficiente potencial en la provincia para que salgan excelentes jugadores. Si además queremos afrontar el siglo XXI con bastantes posibilidades de éxito, no podemos olvidarnos del campo de la digitalización. Cada día más se sabe perfectamente cómo es un jugador, se le controla en todos sus ámbitos y en ese aspecto desde el Cádiz estamos muy interesados en dar un salto cualitativo y cuantitativo, tanto en la cantidad de jugadores que seamos capaces de controlar, en ese ámbito de colaboración y en cualitativo, en hacerlo de una forma diferente, que no sea simplemente un ojeador mirando con un papel, sino que haya una digitalización de datos que nos permita hacer un análisis muchísimo más profundo, preciso y que sea al fin y al cabo la fórmula de éxito del futuro, al fin y al cabo de todo el fútbol de la provincia. Gracias. 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 Gracias.